¿Cuáles son las ganas de la fiesta? La verdad que en un principio, como habíamos dicho en una nota anterior, esperábamos por lo menos superar las cifras del año pasado, que eran las 230. Llegamos a 250, 260, la verdad que es un número increíble de gente. Y bueno, todo se debe también al trabajo que hicimos de organización desde el mes de enero y que dio su resultado. ¿Hay regalos, premios? Sí, sí, ahora vamos a estar en la entrega del premio por categoría, las dos distancias, y después vamos a ir intercalando unos sorteos entre todas las chicas y las caminantes también. Una carrera que ya va a quedar en el calendario. Sí, 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 va a quedar en el calendario, más en esta época que ya todavía no hace tanto calor, por eso la estiramos, porque la íbamos a hacer el mismo día 8 de marzo y la estiramos unos días más para que el calor no sea tan fuerte. Y la verdad que el día hoy, bárbaro, nos acompañó un par de grados más de lo pensado, pero la verdad que excelente todo hasta ahora. Después tenemos la del 2 de abril, ya unos 10 días más, así que bueno, a partir de mañana ya seguir trabajando con esa carrera, que también con muy buena expectativa, ya que, como te decía la otra vez, en Madrid este año no se hace, así que toda la organización cae acá en Gaiman. Así que también esperamos por lo menos un número de 200 participantes, seguramente. ¿Descripciones dónde se hacen? Las inscripciones en la ciudad de Trelew, también tenemos en Rawson, en unos locales comerciales, y después, bueno, llamando a los números que están en los afiches, me llaman al número mío, podemos ir anotándola, ese día se va a anotar el día de la carrera también.